Hola amigos de Público Contadores, el día de hoy se aprobó por insistencia en el Congreso el nuevo retiro extraordinario de las AFPs. Después de tantas luchas y obstáculos, el Congreso le dio luz verde. Pero espérate, faltan 15 días para su reglamentación. Esta reglamentación la va a dar la SBS. ¿Y qué dicen las AFPs al respecto? Tenemos lo que ha publicado la AFP Integra. Y dice lo siguiente. Aprobación del nuevo retiro extraordinario. Nos encontramos a la espera del procedimiento operativo por parte de la SBS. El 6 de mayo, o sea el día de hoy, se aprobó por insistencia el proyecto de ley que permite un nuevo retiro extraordinario de hasta 4 UITs, es decir, 17,600 soles de los fondos de pensiones. Aún no se puede iniciar el trámite. Escúchalo bien. No se puede todavía iniciar el trámite, ya que nos encontramos a la espera de la publicación del procedimiento operativo por parte de la SBS. Esta entidad cuenta con 15 días calendario para la publicación del procedimiento a partir de la difusión de la ley en el diario El Peruano. Uno, ¿quiénes podrán acceder a este nuevo retiro extraordinario? Todos los afiliados, activos e inactivos, tengan en consideración ese aspecto. Excluyendo, o sea, no van a poder retirar quienes califiquen al régimen de jubilación anticipada por desempleo. El monto máximo a retirar es 4 UITs, es decir, 17,600 soles. ¿Y cómo se van a dar los pagos? Se van a dar en tres partidas. Pero tienes que tener en cuenta que primero tienes que presentar una solicitud. Entonces, dice, el pago se hará hasta en tres desembolsos o hasta en tres retiros. Primer desembolso, por hasta una UIT, que es equivalente a 4,400 soles, a los 30 días calendario después del ingreso de la solicitud. El segundo desembolso, por hasta una UIT, es decir, 4,400 soles, a los 30 días calendarios después del primer desembolso. Y finalmente, el tercer desembolso y el último, hasta dos UITs, es decir, 8,800 soles, después de los 30 días calendarios del segundo desembolso. Y aparte, abajo indica lo siguiente. En los siguientes días, te informaremos cómo validar si accedes o no a este retiro extraordinario. Recuerda que para validar, lo normal es que tú ingreses a lo que es la página oficial de la asociación de las AFPs y en ahí va a haber una solicitud donde vas a poder ingresar tus datos y te vas a dar cuenta si tú accedes o no a este retiro extraordinario. ¿Qué más dice este comunicado de la AFP Integra? En caso apliques, es decir, en caso accedas, ¿dónde podrás ingresar tu solicitud y cuál será el proceso? Primero, podrás ingresar tu solicitud de manera 100% digital, es decir, 100% virtual. En los próximos días, te informaremos la dirección de la página web a través de la cual podrás ingresar tu solicitud. Te recalco que lo normal es que la ingreses por la página oficial de la asociación de las AFPs. Luego, esta información que tú has ingresado en tu solicitud la van a validar. Por eso dice, validaremos los datos ingresados. Y finalmente, realizaremos el pago de acuerdo a los plazos establecidos. Y acá tienes que tener en consideración cuánto es tu monto que tú tienes en tu cuenta individual de capitalización SIC. Entonces, si tienes, digamos, 5,000 soles, te van a dar un primer desembolso de 4,400 soles y el resto en el segundo desembolso. Pero en caso de que tú tuvieras más de 17,600 soles, es decir, por ejemplo, tú tienes en tu cuenta 20,000 soles, solo te van a dar tres desembolsos hasta el monto de las cuatro UITs. Así mismo, se ha pronunciado la AFP Habitat a través de este siguiente comunicado. Comunicado sobre nuevo retiro de fondos. Estimados afiliados, el Congreso de la República aprobó por insistencia el dictamen que permite un nuevo retiro de los fondos de hasta cuatro UITs a todos los afiliados del sistema privado de pensiones, a excepción de quienes califiquen para acceder al régimen de jubilación anticipada por desempleo. El siguiente paso es que el Congreso promulgue la autógrafa y sea publicada. Luego, la Superintendencia de Bancas, Seguros y FP tendrá hasta 15 días calendario de publicada la ley para poder desarrollar el procedimiento operativo. Posteriormente, se aplicará el cronograma. Ojo, escúchalo bien. El cronograma de registro de solicitudes. Da a entender de que habrá un cronograma el cual estará por lo normal de acuerdo al último dígito de tu DNI. Ratificamos nuestro compromiso de mantenernos informados y ofrecerles el mejor servicio previsional. Así termina el comunicado de la AFP Habitat. Por su parte, la AFP Prima también ha sacado el siguiente comunicado. Información sobre el nuevo retiro voluntario de hasta 4 UITs de los fondos de pensiones. Hoy, 6 de mayo del 2021, el Pleno del Congreso aprobó la ley que permite el retiro voluntario de hasta 4 UITs de los fondos de pensiones. Estamos a la espera de que la ley sea publicada en el diario El Peruano. El siguiente paso sería que la SBS publique el procedimiento operativo en un plazo máximo de 15 días calendario. Reafirmamos nuestro compromiso por brindarte información permanente. Así termina el comunicado de la AFP Prima. Entonces, amigos, ya es oficial, se ha aprobado este proyecto de ley que permite el retiro de hasta 17,600 soles de todos los afiliados, ojo, escúchame, de todos los afiliados que pertenecen a alguna AFP. Bueno, amigos, espero que les sea útil esta información. No olvides de suscribirte a nuestro canal. Dale mucho like. Y lo más importante, comparte, comparte, comparte esa información, porque ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo y al servicio de todos ustedes. Con nosotros será, hasta la próxima, Tupananchiscama.